En los pueblos mineros de San Pedro Gilmonene y San Ignacio, se puede apreciar claramente el contraste entre riqueza y pobreza, la desigualdad. A unos cuantos minutos de estos poblados, el gobierno estatal y municipal de Guanajuato han promovido la instalación de viñedos y paradores turísticos que solamente atraen a cierto número de turistas especializados y cuyo negocio solo ha beneficiado a quienes han tenido para invertir en estas costosas industrias. Paradores turísticos como el de Sangre de Cristo tienen muy poco flujo turístico y su beneficio se queda en las manos de las empresas turísticas que llevan a los visitantes hasta ese punto sin detenerse en los poblados mineros del camino y sin dar a conocer las históricas ruinas. Ruinas de minas antiguas del siglo XVI y XVII, edificios impresionantes que se ocultan entre los matorrales y las hierbas, consumiéndose en el olvido. Beneficiando con estos negocios a unos cuantos empresarios y dejando migajas para los habitantes de los pueblos mineros que siguen abandonados. Incluso los gobiernos locales han promovido la instalación de clústeres habitacionales campestres de lujo, en los que se ofertan casas que rondan los 3 millones de pesos, mismos que tienen una vista privilegiada de las casas de estos pobladores mineros que se derrumban poco a poco a causa de la actividad minera en su subsuelo. A la Secretaría de Turismo yo le he preguntado directamente, así como estoy hablando con usted, al Secretario de Turismo y me dice que aquí hay mucho trabajo, que aquí han producido gran avance. ¿Que con los viñedos y todo eso, que les trajo mucho dinero a la gente de aquí? Pues será licenciado de Tancur, porque pues es de la hacienda. Sí, la verdad, pues los viñedos no, no tiene nada que ver con uno. ¿A quién? No, la verdad no es por nada, pero yo no veo, yo en lo personal le digo no, no veo nada que sea aquí beneficio ¿A quién? ¿Cómo a quién? No, pues no. No, no es igual todo. No hay nada de cambio, de nada. Este, el cambio es para los, para la hacienda. Ellos sí tienen mucho negocio, nosotros no, somos igual. Nada más son los únicos que tienen sus eventos y son los que están haciendo dinero, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros es igual porque aquí no viene gente, aquí no viene gente a comprar, aquí. O sea, aquí es la misma, pues, ¿verdad? Más bien ahí a las momias es lo que vienen más. Aquí no, pues aquí no hay que vender uno aquí, nada. Sí, pues ha pasado más gente aquí, más gente se para. De hecho, también aquí al viñedo también, si pasiste mucha gente, sí. Casi, bueno, los fines de semana cuando es más, está más ocupado y en vacaciones. Sí, viene mucha gente de todos lados, se ve mucha gente diferente. Pero hasta ahí, beneficios de otra forma no creo. Pues diario, diario, este, echan barreno. No tenemos agua. Drenaje tampoco. Más que nada el agua, nos hace falta mucho el agua nosotros. ¿Cuál es el beneficio de la minería? ¿Por qué no? No nos quisieron ayudar tampoco a acabarse el medio ambiente. Y las casas también, pues, que se cuartían, también por el tiembla, por las explosiones y todo. Toda la parte de aquel lado, esa es para pura gente rica. Y nosotros, pues, nos hacemos los fregados de este lado. Siempre estamos en la misma situación. Siempre. No hay día de que no estemos en la misma situación. Y el día que no hay luz, ese día, pues, duramos hasta ocho días sin luz. Así. Y si no estamos a márqueles y márqueles a que vengan, no hay luz. Así estamos. Los pobladores de San Ignacio, de San Pedro Gilmonene y de Sangre de Cristo observan diariamente la injusticia en sus propias tierras, del ver cómo sólo los que tienen dinero pueden hacer más dinero. Y cómo los pobres simplemente se quedan igual o más pobres generación tras generación. Estas construcciones de lujo y estos negocios de gente adinerada promovidos por el gobierno de Guanajuato cuentan con todos los servicios necesarios para una buena calidad de vida. Agua potable, luz, drenajes, caminos e incluso casetas de vigilancia. Y mientras los pobladores de los pueblos mineros observan cómo otros se llenan las alforjas con las riquezas y bellezas de sus tierras, ellos se mantienen olvidados y son poco a poco destruidos por las mineras canadienses. Gobierno estatal y municipal de Guanajuato se levantaron el cuello con la inversión de un fondo minero que se materializó en algunas luminarias que a los habitantes de estos pueblos, a quienes las mineras les están tirando sus casas y les están secando ríos y manantiales, más bien le saben a intentos de taparle el ojo al macho. Intentos de los gobiernos locales de querer tapar el sol con un dedo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.